¿Qué te pasa? Nene, ¿qué tenés, querido? No, me estaban diciendo que le saque esto a la servilleta. ¿Qué dijo? Que le saque el... Le portas servilleta. Pero, se dijeron de todo. A mí me cae muy simpático. Es muy simpático. Es muy frontal. Por el lado de ser auténtico, natural. Exacto, sos natural. A mí muchos me decían, ¿qué vas a decir cuando vayas ahí? ¿Estés con Mirta? Y muchos me lo han dicho. Y yo dije, es una invitación. Yo voy a escuchar, a ver qué me dicen. También dispuesto a responder, lo que sea. Y nada, con la mente en blanco, con la mente en blanco. Claro, la onda es ser uno mismo. Te voy a decir algo muy cruel. Muy cruel. Uy, prepárate. No, no sorprende. Leí o escuché que vos llevaste a tu chiquita a tu casa. Sí. Ah, ya me imagino. Y cuando la devolviste, la mamá dijo que tenía olor a marihuana. Olor a marihuana dijo que tenía. A mí me pareció horrorosa. A cualquiera, a mí también. A mí también. Es falso totalmente. Sí, yo te digo que es falso. Otra que no estoy fumando marihuana. Claro. Hace tiempo. Y que digan lo que quieran. Para hacer mal esas cosas se dicen. Te pido perdón por hacerte este comentario. No, no, pero está bien porque yo estoy dispuesto a responder. Olvidate. No, pero sí, que cada uno crea lo que quiera. Para mí también es algo que no se hace. Que estaría mal, sería mal padre si lo hago. Y otra que no fumo más marihuana. ¿Tuviste problemas con las drogas? ¿Eh? ¿Tuviste problemas con las drogas? ¿Problemas con las drogas? No, no, porque siempre me supe controlar. Controlar. Que he probado bastante drogas. Pero fumabas, marihuana fumabas. Sí. Y he probado más drogas. Pero no, a partir de los de 17 solo le he dado a la marihuana y también la he dejado. El tema es saber controlarse, saber también lo que te hace, conocerla. Así también como yo he dicho cuando la gente me dice, ay, hablás de esto, hablás de esto en tus canciones. Yo digo, hoy en día hay niños, bebés, quizá de tres años en adelante, que los padres quizá le dan una tablet, un celular para que se distraiga. Y en internet conocés todo. No conocen las cosas solo por mí. Y yo lo que hago es cantar la realidad. Que no te digo que está bien. Solo es la realidad. Yo sé cuál es el buen camino. Claro, que no es una apología. ¿Vos sabés cuál es el buen camino? Sí. Me gusta oírte lo de eso. Uno en su mente sabe, va, no sé si todas las personas, pero yo, por ejemplo, sé diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y decir la realidad no está mal. Solo que hay que tener el coraje y el valor para afrontar con eso y chocarte con esa gente que piensa que vos sos alguien que está errado de mentalidad. Y por eso he logrado muchos prejuicios y he tapado muchas bocas que después piensan que yo soy alguien muy vulnerable, pero al dar mi palabra con tranquilidad generan otra cosa, otra postura.